... temático, Iván. Bueno, ya ustedes han visto como en las redes esto se hizo tendencia, alguien estratégicamente y políticamente sacando partido a algo que Juan Gubieres dijo, porque lo dijo, hace cinco años aproximadamente, esto que ustedes han estado viendo. Quirino Castillo tiene, con toda y la maldad que hizo, que él reconoce, de convertirse en un traficante de narcotráfico, hizo por Elías Piña y por San Juan, pero sobre todo la más defensa para Elías Piña, más que todos los políticos, malditos políticos junto a esa zona, incluyendo el presidente Leonel Fernández, el perverso más grande que tiene este país. Puede dejarlo ahí, eso fue algo que dijo Juan, ha venido al programa como siempre lo ha hecho, de manera frontal a expresar lo que él piensa. Bienvenido Juan a la telerealidad. Graimer, gracias por la invitación, siempre no vengo. ¿Cómo usted me dijo, Graimer? Juan y Graimer. Ahí está el hermano de Graimer. Por ahí anda, por ahí anda. Ay, disculpa, mira, siempre no he venido, no. Hay momentos, un día le dije a tío Astacio, digo, trata de que yo no vaya al programa. Es verdad. Porque voy a decir cosas que Luis Abinader no quiere oír. Madre mío, cuidado. Y le expliqué a él, a tío Astacio, de qué se trataba. Él me dijo, mándame los documentos. En realidad, no le cumplí, digo, no se lo he mandado. Digo, gracias. A usted, a usted. Cuando usted me consultó en el 16, cuando el fraude electoral, Santo Domingo Este, ¿qué tú crees de una huelga de hambre? Y yo le dije, bueno, por moral yo tengo que decirle lo que yo he hecho siempre, huelga de hambre. Usted, Claudio Gamaño y Manuel Jiménez se fueron a la huelga de hambre. Y yo, un 30 días de las madres, me sentí con el deber moral de ir a acompañarlo hasta que terminó la huelga de hambre. Y así fue. Y lo hice con la responsabilidad que me caracteriza, aún teniendo en contra la opinión de los médicos. Aquí vine, no vine cuando me invitaron, porque yo estoy acostumbrado a cuando el perro ladra, castigar al amo. Y nadie me coloca a mí, aquí vine, entonces, porque se trata de un tema nacional, que ha causado un terremoto, evidentemente. Yo no sabía que yo tenía tanta importancia, o que iba a dolerle tanto a alguna gente, mi partida de ser aliado, desde cuando Peña Gómez, desde cuando Luis votó por Leónel Fernández en el 94. Luis Abinader votó por Leónel Fernández en el 12. En el 94, y también en el 12, y en el 94 con la alianza patriótica cuando va a la guerra. ¿Quién usted cree que sacó, Juan? ¿Quién tú crees que sacó ese video de nosotros, que no sabíamos ni que existía? A mí no me importa quien lo haya sacado. O sea, a mí eso me tiene sin cuidado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque por encima de las coyunturas políticas, los hombres son él y sus circunstancias. Ramón Peralta deberá explicarle mucho al país sobre esa parte de... Ramón Peralta. Deberá explicarle, y lamento... José Ramón, Juan, Juan, José Ramón. Sí, lamento que le... A José Ramón Peralta. ¿Y por qué trae a José Ramón? ¿Y qué tiene que ver José Ramón? No, espérate. No me responda ahora. Déjame cumplir con estos compromisos comerciales. Terminamos. Damos la bienvenida a Antonio Brito. Dice Carlos Vargas, que es el próximo alcalde de Jaina. ¿Fue Carlos Vargas? ¿Fue Carlos Vargas? ¿Usted dijo? Julio Jiménez, se llama el próximo alcalde de Jaina. Ah, bueno. Ahora sí. Que se preparen. Y Juan, Juan, Juan. El mejor diputado. No me devía del tema. No me devía del tema. Se mete ahí. Tenemos, Juan, bien a propósito de esto que se hizo tendencia. Ustedes saben que yo detesto lo de viral. Palabra viral, sí. Viral es una gripe. Es mala. Es pasajero. Lo que es permanente y constante jamás va a ser viral. Y eso es lo que uno aspira a hacer. Constante, permanente. Entonces, Juan hablaba respecto a esto que él expresó hace cinco años aquí en la telerealidad donde decía una serie de cosas a Lionel Fernández. Entonces, parece que los amigos políticos de él aprovecharon, pudieron extraer del show ese día. Lo publicaron en las redes con el pedacito que a ellos les convenía. Y después, entonces pusieron a Lionel y a Juan alzándose la mano. Lo que ha dejado atónito a este país, Juan. Y que le piquen y que se rasquen, que no hay vuelta atrás. Madre mía. Debo decirte que hoy, que es lunes, hace 15 días, yo visité con quien tuve muy buenas relaciones siendo presidente de la república. Ayúdenme las hojas, Hayden. Sí, por favor. A Danilo Medina. Para hablar de política. Hablamos de su salud, pero yo fui a hablar de política. ¿Cómo está la salud del expresidente? Él me dijo que está bien. Ok. Eso es importante. Me dijo que está bien. ¿Y por qué lo digo? Porque yo toda mi vida, a lo que soy de político. Cuando yo lo conocí a él, yo le dije, tú vas a ser diputado. Me dijo, ¿tú crees que yo doy para eso? Sí, tú das para eso. ¿A quién le dijo? A Brito. A Antonio. En concreción 3D Jaina. Y vendieron la boleta y no fue diputado. Díjelo de Danilo, porque yo no hago la política, ni la acción personal, ni sindical. Mi vida no se conduce sobre odios, ni sobre acciones contra nadie. Lo que pasó 5, 6 años, 7 años atrás, yo quiero decirle lo siguiente. 2018, cuando se da en la primaria interna del PLD, nosotros vivimos en contacto permanente con una comisión que designó Leónel Fernández. Y lo digo responsablemente. Porque aquí hay muchos que hacen la cosa por atrás y no quieren que lo vean. Yo lo digo responsablemente. Esa comisión, mucha doble moral. Esa comisión estaba Radamés Jiménez, estaba Roberto, que en principio yo no me quería reunir. ¿Cuál Roberto? Roberto Rosario. Ok. Y no me quería reunir por el problema de que a nosotros no nos reconocieron el movimiento, creemos que teníamos condiciones, pero al final nos reunimos. De ahí entonces salen muchas informaciones que yo tenía, se las suministré. Le dije lo que iba a pasar, no porque soy adivino, sino porque tenía las informaciones. Cuando pasó lo que pasó, José Fran me llama. José Fran Peñaguaba. José Francisco Peñaguaba, sí, me llama, a quien le agradezco mucho. Y me dice, Juan, para allá va una comisión. Digo, no, 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 que no venga si viene fulano. Pero al segundo día lo recibí. Y al tercer día nos reunimos. ¿Y fue fulano? No, fulano es Roberto Rosario, ok. Con quien he desarrollado unas relaciones de mucho acercamiento. Al tercer, al otro día entonces hubo una reunión en la casa de José Francisco Peñaguaba. José Fran quiso introducir el tema hablar de transporte. Y José Fran, yo no vine a hablar de transporte, aquí yo vine a hablar de política. Porque resulta que más o menos septiembre, antes de agosto de 2018, Montalvo, con todos los transportistas, con Francesca ahí al lado de él, con el que era el director de la ONSA, Mojica y otros, yo había dado una respuesta muy dura frente a unas acusaciones que ellos filtraron a la prensa y yo le devolví. Él estaba nervioso, no encontraba el nacional, escuché que mencioné el nacional, no lo encontraba en primera página. Yo le había dicho que las mafias estaban en el Palacio Nacional y que él las dirigía. Entonces él... ¿Para quién? ¿A Montalvo? A Montalvo. Ah. No a Peralta, a Montalvo. A Montalvo. Porque la mafia que está en el Palacio todavía en el transporte es la misma que duró ocho años con Montalvo. Para que esto quede claro. Ahí. ¿Y cuál es la mafia actual? Oíste, Carlos, oíste, Carlos. Claro, que yo denuncié aquí, cuando vine a denunciarlo aquí. No, pero usted menciona Montalvo del gobierno del PLD. En este gobierno, ¿cuál es la mafia que está inaugurada? ¿Quién la representa? La misma que dirigía lo que era teleférico, metro, con excepción de Rafa Santos. Todo lo que era lo misma cosa. Ocho años, por lo menos, y tres años del gobierno. Pero usted es un hombre responsable, póngale nombre. Déjelo ahí tranquilo. Pero póngale nombre, pero usted se lo puso con Montalvo. Póngase un hombre valiente y guapo y rebelde. Quiero póngale el nombre. Quiero ya lo principal. Él es el invitado. Pero yo estoy hablando con él. Oye, me oye, me tiene derecho a obtenerse. Voy a hablar con él, no con el invitado. No te dejan lo que desarrolle. No te dejan lo que desarrolle. Pero bueno, y entonces. No te preocupes, vamos para la escuela junto. Exacto, dale. ¿Uniformado? No, 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 como rebelde. Ok. Como reverde. Como rebelde. Yo tenía una campaña ecológica y ahora voy a tener que tirarla a la basura. No, porque es rebelde. Así es, es rebelde. Ayer, es rebelde. Ayer, es rebelde, es rebelde. No, pero la campaña mía ecológica es reverde. Sí, sí, no. Pero no me la cojan, que está registrada. No, no, no. Ok. La mía también está registrada. Eso de que vamos para la escuela junto me gustó. Vamos. ¿Qué es lo más importante en esto? Perdón, porque usted dijo que Leónel Fernández le simpatiza ahorita fuera de cama. El hombre que haya vivido aquí los últimos 20 años y no respete la trayectoria política de Leónel Fernández. Ahora, a ver. Acaricia, a ver. Continúe. Porque es que se corre. Oye, señores. Es como un amigo mío que se corre bebiendo. Usted se corre hablando. A ver. Si es la vida, hermano. No, pero atreven a favor. ¿Qué es lo más? Palva, palva. Voy a revelar lo tuyo. Espérate. Dale, Juan. Vamos con Juan. Calma. Vamos con Juan. Oye, pero estás a ver una falta de locos. Este, cabrón. No aventuras. Vamos aquí, Juan. Este, cabrón. Que vinieron aquí a crucearlo. Aquí dos veces. ¿Quién? Bueno, pero aquí vino Cambita a decir que yo iba a matar Pachulí. Y ahora Pachulí tiene sometido a Cambita. No vino aquí a eso. Y ustedes tuvieron que salir allá afuera. Ah, sí. Hacerme la entrevista allá afuera. Recordamos. No tuvieron que hacer lucha. Y ese video está por ahí. Cuando salimos, que muchos me aconsejaron, no salga. Y después de eso. Oye, yo nací un día para morirme otro. Y no privo en guapo. Exacto. Pero yo no le tengo miedo a muerte. No, pero no solo eso. Ni amenazas ni nada. No, porque tú me conoces. No, porque tú me conoces. Sí. Porque tú sabes que nosotros, nuestros fusiles, nuestras balas, son las palabras. Totalmente. Que a lo mejor se le debe. Después vino otro grupo, porque ese grupo del gobierno se la acogió con nosotros. Nos odia. Tienes. Ese grupo que vino aquí, que ahora lo tiene sometido a la justicia por estafa. A eso que ustedes trajeron. Esa fue la vez, Juan, que yo creo que en la pantalla. Toda América Latina hubo un rebote. No, no, hombre, la del medio. Pero es verdad que balba. Señores, dejen de usar cosas los domingos. Vamos, vamos. Por amor, adiós. Míralo aquí en la del medio. Ya queremos, Juan. Pero, ¿qué es lo importante? Ok. ¿Qué es lo importante? Bueno. Cuando José Frank me invita, asistimos el compañero Brito y yo. Cuando José Frank introduce a hablar con Leonel Radamés Jiménez y otra persona, que me voy a reservar su nombre, porque está en el gobierno ya. Dice, no, yo no vine a hablar de transporte, yo vine a hablar de política. Montalvo me dijo, en el Palacio Nacional, me había dicho, tú o yo. Ay, Dios mío. Y eso, si hubiera sido unos tiempos para la guerra, yo no estuviera aquí. Yo quiero que me des un minutito, Juan. Solo un minutito para hacer esta transición. Porque yo sé que el país está esperando la explicación sobre eso que dijiste específicamente de Leonel. Y la gente quiere saber tu explicación. Pero dame, no uno, 30 segundos. Transición. Transición dramática, Iván Ruiz, que tengo ahora. Vámonos con Juan, vámonos con Juan. Cuando Montalvo me dijo eso, no hay problema, usted va a estar aquí en el Palacio Nacional. Si quieren que lo digan los otros que estaban ahí, todos están vivos, aparte del compañero Brito. Hasta el 16 de agosto del 2020 ustedes se van. Salimos de ahí, porque era montar el mismo programa de transporte que están montando ahora, destruyendo la onza, para entregarla al sector privado. Y encima de eso. Y encima de eso. Eso está pasando ahora. Sí, está pasando. No se hagan los locos. Cada corredor de eso, ahí había, Charles de Legora había un corredor de la onza. Chuchil, un corredor de la onza. Corredor Los Ríos. Entonces, lo inauguró Antonio Guzmán. Llegaba. Con Atrate. Con Atrate. Sí. Antonio Guzmán. Todos esos corredores existían. Y lo transfirieron al sector privado. En esas más que yo dije aquí, la nueva mafia de transporte, lo dije aquí, debieron. Sí, responsablemente. Entonces, cuando Montalvo me dice, tú o yo, yo le respondí, no se preocupe. Usted va a estar aquí hasta el 20 de agosto del 2020. Y gracias a Dios. Un chingante. Y gracias a Dios, así fue. Y te voy a decir entonces, aquí lo sé. Como usted dice que yo me estoy haciendo el loco con lo de las cosas, usted me está haciendo el loco con lo que dijo de Leónel. Juan, ¿por qué el paso con la fuerza del pueblo? ¿Por qué? No, no lo de Leónel, que aclare lo de Leónel, que lo diga. Ayer y hoy queremos saber. Lo de Leónel, ¿por qué? Pero ¿por qué el paso a la fuerza del pueblo? El programa fuera mío, yo voy a hablar a todos los días aquí. Honorable, honorable. Permítame hacerle una pregunta. No, pero vamos a permitir que él responda. Puntual, por amor a Dios. Adelante, Juan. Cada vez que yo hablo me canto. Perdón. Tú dices cosas. Nadie está haciendo opinión aquí, sino preguntando. Pero es una pregunta. Le preguntamos sobre lo que él dijo de Leónel. Le dije una pregunta. Pero deje que él responda primero, señor. Adelante, Juan. Bien. En esa reunión con Leónel Fernández, sin arrepentimientos, Leónel nos plantea, vamos a luchar contra el proceso de la modificación constitucional. Ya me lo habían mandado decir con otros. ¿Fue como en el 11, en el 10? No, no. Fue en el 19. Ah. Fue en el año 2019. Brito, que estábamos juntos, le pregunta, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y ustedes no se van a poner de acuerdo y nos van a dejar en el medio. Y él dijo, no hay vuelta atrás. Dijo Leónel. Dijo Leónel Fernández. Y yo le dije, entonces, las calles. Y ahí planificamos Leónel Fernández y nosotros, José Frank y otros. Otro quiere decir Radamés Jiménez, porque no eran otras fuerzas políticas. Hay gente de izquierda que participó en este proceso, pero no quiso dar la cara. Porque le diga a Leónel Fernández. Que me dé dos minutitos el canal, por favor. Lo tienes. Dos minutitos. Ahí. Cuando cogimos las calles, visité a Quique Antón. Salió Luis para la calle a impedir la reacción. Salió todo el mundo. Luis y Johnny Ventura. Y Johnny Ventura, que Dios lo tenga en su... Sí, sí, sí. Amén. De manera muy valiente, como siempre fue. Nosotros fuimos a la calle. Después que yo hago ese pacto con Leónel Fernández... Pero Luis Abinadel también salió. Sí. Sí, salió de último, pero salió. ¿Salió? No importa, salió. ¿Salió? Después que yo hago ese pacto con Leónel Fernández... Y él luchó por lo que entendía... Y yo luché por lo que yo entendía... Porque yo también... Montalvo tenía que irse de ahí... Y lamento que su grupo está dirigiendo ahí. Tenía que irse de ahí. Pero... Todo lo que ha hecho... Todo lo que había hecho para mí Leónel Fernández... Lo que yo creía o no creía... Con ese acto frente a la parte... Se reivindicó... Para mí... Es honorable... Honorable... Para mí... Honorable... Se reivindicó con eso... Para mí... Honorable... Para Juan Ubiérez... La acción de Leónel Fernández... De juzgársela... Y en el que se había dicho... Va a ser el tutor de la Constitución... Independientemente de... Guardián... Honorable... En este país... En este país... Yo decidí... No me da un solo minuto... En este país... Déjeme hacer una pregunta... En este país... Todo el mundo sabe... Todo el mundo sabe que usted es un hombre... Guerrero... Que usted es un guerrero... Ahora... La pregunta mía es... ¿Por qué usted viene aquí a hablar de Montalvo? Si el problema es con Leónel... O sea... ¿Qué tiene que ver Montalvo... En esta situación? O usted viene con un propósito... De lastimar y lacerar... El proyecto presidencial del PLD... Porque ¿Qué tiene que ver Montalvo... Con esto aquí ahora? Bueno... Si yo hubiera querido lacerar el proyecto del PLD... No visito a Danilo... Pero ¿Qué? Pero... Escúchame... ¿Pero qué tiene que ver Montalvo? Pero ¿Qué tiene que ver Montalvo? Yo le pedí una cita a Danilo Medina... Me la dio... Y lo visité... Y esto fue hace 15 días... Finalmente... Leónel Fernández... Con ese paso... Cogimos el Congreso... Nosotros los martes... Y él los miércoles... Marte y miércoles... Marte y miércoles... Marte y miércoles... Hasta que pasó lo que pasó... No fue el que llamó Pompeo... Este país iba incendial... Y eso lo sabe... Todos los que son un poco... Saben de geopolítica... Él y nosotros nos la juzgamos... Danilo no tenía unas intenciones... Yo no sé si Danilo tenía o no tenía... Yo sé lo que hicimos... Usted no sabe Juan... Yo sé lo que yo hice con Leónel Fernández... Y a partir de ahí... Yo no tengo luchas personales... Ni odios personales... De cara al país... Usted retira lo dicho ahí... De que es un delincuente... Yo no tengo que retirar nada... No... Madre mía... ¿Y entonces? No tiene que retirar nada... Iván Ruiz... ¿Y entonces? Yo simplemente digo a este país... Ahora que estoy perdido yo... Ahí también... No, a mí no... Se mantiene lo otro... Lo que yo tengo que decir a este país... Que acabamos de firmar un pacto con Leónel Fernández... Padre mío... Muy bien... Un pacto que no es una integración a la fuerza del pueblo... Sin arrepentimiento... Vamos a ganar en Monteplata... Vamos a ganar en Jaina... Santo Domingo Norte... Santo Domingo Este... Vamos a ganar en el país... Y no hay vuelta atrás... Gracias... Paqueto quede claro... Gracias por venir al programa... Y gracias... Gracias Antonio Brito... Y le doy gracias a Leónel... Porque... Gracias a quién... A Leónel... Porque parece que tampoco tiene odios... Paqueto quede claro... Ni siquiera a Danilo... A Danilo le agradezco que me diga... No, no... Pero a Leónel a Danilo... No... No... Yo no sé esa parte... Yo no me... Él no la conoce esa parte... Yo no me involucro... Yo preguntando aquí... Yo pregunto lo que creo... A mí nadie me diga... Una pregunta... Invita a Leónel... Invita a Leónel para que le pregunte... Yo te puedo decir... Aprecio mucho a Leónel... Fue a visitar a mi mamá enferma... Cuando estaba enferma... Y eso lo valoraré... Por siempre... Ahora yo sí le agradezco... A Danilo le agradezco... Oye... Se me murieron tres familiares... Y las tres veces me llamó... Se lo agradezco a Danilo... Honorable... Gracias a Juan... Gracias compañero... Y terminamos con un chistecito... Al estilo... Al estilo... El humorista del año Gerald... Con las cosas...